Todavía falta 40 minutos de programa y van a salir todas las fotitos que nos envían. Ahora nos toca el bloque salud. Exacto, ¿qué tenemos, Cintia? Vamos a hablar precisamente de la fertilidad. Estamos con un experto, con el doctor Julio Díaz, que es ginecólogo, y nos va a hablar precisamente de todos estos procesos que hoy en día, además, y tratamientos se pueden realizar. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Cintia, Julio, buenos días. Un gusto estar acá. Efectivamente, la infertilidad es un tema que cada vez vemos más frecuente en la consulta médica, digamos. Claro, y ahora, cuando una pareja no se encuentra con este diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que les ofrecen para enfrentar este proceso? Tú lo has dicho, lo importante es realizar un buen diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser de ambos, de la mujer y del varón. 50% de la causa es femenina, 50% de la causa masculina. Una es que hace el diagnóstico, dice, ¿qué tratamiento? Actualmente, el tratamiento que mejor resultados da, sin duda, es la fecundación in vitro. In vitro. Y el in vitro tiene varias, digamos, alternativas, ¿no? Entonces, puedes congelar óvulos, puedes congelar embriones. Y el objetivo es estimular los ovarios de la mujer, retirar los óvulos. Procedimiento muy sencillo, vengo en la mañana y acabo de realizar tres procedimientos. Ah, mira. Toman 10 minutos. Aspiran los óvulos, van al laboratorio y la pareja emite la muestra de semen y al laboratorio llegan óvulos y espermas. Y ahí se produce el desarrollo embrionario durante cinco días en incubadora. Al cabo de cinco días, tenemos el embrión formado y ya está listo, ya sea. Cinco días, nada más. Cinco días en el desarrollo. Y al quinto día, tú puedes transferir el embrión al utero de la mamá. O en todo caso, en la actualidad, podemos biopsiar el embrión. El embrión se congela y la biopsia se envía a genética. Y genética te va a responder en 15 días si el embrión está sano o no está sano. ¿Qué quiere decir? Descartar que no tenga un syndrome de Down, un problema genético. O sea, realmente es una buena alternativa. Doctor, pero yo creo que es una gran alternativa. Yo creo que es algo espectacular para tantas familias, para tanta gente que tiene el sueño de ser padres, ¿no? Y que por ahí no lo logran. Hay este tema. Hay unos que también dicen, bueno, el sueño terminó, ya no se puede más. Pero usted dice, hay esperanza, doctor. Sí, sin duda. Mira, estamos en una fecha que es muy bonita, que se acerca, que es el Día de la Madre. Y va a decir que mayo es el Día de la Madre. Pero para aquellas personas que no logran el embarazo, realmente es un día muy difícil. Y yo veo la presión familiar, la presión social, la presión de los amigos, porque las parejas que no logren el embarazo ya no quieren ir a las reuniones, porque todos están preguntándole, ¿y ustedes para cuándo? ¿Para cuándo? Ahí sale esa... Más cuando avanza la edad, ¿no, doctor? Así es, exacto. Muchas veces ya pasan los 30 y te dicen, oye, ya se te está pasando la edad, que es una de las frases que utilizan familias antiguas. Pero ustedes tienen incluso el tema del porcentaje de salir embarazadas llegando a los 40, a los 40 años también. Lo que pasa es que antes, nuestra mamá, nuestras abuelas, tenían hijos a los 20 años, y a los 25 años, como decían, ya completaban la familia, ¿no? Decían, cerraban fábricas. Sí, sí, es cierto. Actualmente tú eres una chica de 20, 25 años, no está pensando en salir embarazada. Primero va a estudiar, va a trabajar. Entonces se ha postergado la maternidad de 10 o 15 años. Yo veo a los pacientes que vienen con 35 años por primer embarazo, y a esos de 40 años. Ahora, hay un reloj biológico, y eso no podemos evitarlo. El reloj biológico avanza con el tiempo. Entonces la mujer nace con una cantidad de óvulos, y digamos que el óvulo de 20, a los 20 años tienes muchos óvulos y de buena calidad. Conforme pasa el tiempo, vas perdiendo óvulos y van perdiendo calidad. Hay desmandos esa... Entonces no es igual el óvulo de 20 años que de 30 o de 40 años. Y una consulta, doctor, que nos la trasladan por interno. Así como la ciencia ha avanzado con todo este tema, por ejemplo, de poder solucionar la fertilidad. ¿También se puede elegir el género de los hijos? ¿O ese es un mito? No, es un mito. Lo que hacemos, cuando haces el estudio genético, el estudio del embrión, tú sabrás si es hombre o mujer. ¿De acuerdo? Entonces te dirán si es hombre, XY o XX si es mujer. Y entonces la mujer tiene tres embriones, y tiene un varón y una mujer, y dice, bueno, primero me pones la mujer o el varón. Pero, o sea, es casi, casi como poder elegir. Sí, puede ser, ¿no? O sea, ¿y puede descartar los otros dos también? No, ya no se puede. No, el embrión no se puede descartar. No dejan, vienen, lo ponen, están guardados ahí para un segundo embarazo, ¿no? Ok, ok. O sea, no, y decía el descarte por el tema de la edad. Porque, o sea, si por ejemplo, tenemos esos tres, y la mujer ya está frisando los 40, ¿cómo se podría luego hacer? Bueno, es que tiene los embriones listos, la edad no es un límite. Hay que poner un límite, ¿no? Pues no vamos a colocar un embrión a una mujer de 60 años, digamos, ¿no? Aunque viene y te buscan a veces por eso, ¿no? Claro, claro. Es bueno aclararlo. Entonces, ¿cuál es la edad óptima de fertilidad? De los 25 a los 35. A partir de los 35 comienza a bajar la tasa de fertilidad. Entonces, no es igual a ser una feculecina in vitro de una mujer de 20 años que de 30 o de 40 años. Entonces, hay que tener bien, eso es claro. Ahora, la posibilidad, como se ha posterioriado la maternidad, hay una alternativa, es congelar óvulos. Es una maravilla, es la verdadera libertad de la mujer. La mujer tiene... A partir de los 35, muchas mujeres recién dicen, ya, quiero ser más. Entonces, la mujer, pero de 35 ya tu reloj ya está, no es igual que de 25. Entonces, tienes la opción de congelar óvulos. Entonces, congela tus óvulos a los 25, 30 años y los tienes en reserva. Si a los 30, 35 quieres salir embarazada, lo busca naturalmente. Y si no lo logras, ahí usas los óvulos congelados por feculecina in vitro, ¿no? Es una buena alternativa. Actualmente, hay algo nuevo que estamos haciendo. Aquellas mujeres que vienen con 38, 40, 42 años, que ya tienen pocos óvulos y baja calidad, la pregunta es cómo mejorarlos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Hay alternativas, damos vitaminas, damos hormonas, usamos mucho lo que es la testosterona, que es excelente, una buena para rejuvenecer los ovarios. Y ahora hacemos lo que se llama plasma rinco plaqueta. Sacamos la sangre de la mujer, se centrifuga, se prepara lo que es el PRP, plasma rinco plaqueta, así como usado, no sé, Janice López ha mostrado en el rostro ahora. Se usa mucho en el rostro. Es una medicina regenerativa. Y es una alternativa que todavía está en evaluación, estamos haciendo varios casos. Hay resultados buenos, resultados que no son tan buenos, pero es una alternativa que se viene. ¿Cómo va cambiando todo? Y está en un congreso ahorita la semana pasada en Málaga, un congreso mundial de fertilidad, uno de los más importantes, y se habló mucho de esto de lo que es el rejuvenecimiento ovárico. Entonces, bueno, hablamos de la mujer, pero el hombre también tiene su reloj biológico, pero es diferente, el hombre puede ser hasta los 60, 65 años, puede efectuar. En el caso de Robert De Niro, que ha salido, que ha sido papá a los 70 y no sé cuánto. Es cierto, es cierto. Alguien dice más mayorcito. Dice, gracias, doctor. Gracias por eso. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Y a todas las mamás este domingo, un feliz día, un feliz día, un día muy especial, muy bonito, a aquellas que han logrado ser mamás, y a las que no han logrado, que no pierdan las esperanzas realmente, tienen alternativas. Ahí está, muy bien, doctor. A esta hora, 11.28, nos vamos a una brevísima pausa publicitaria, pero...